Soy Potosino, mi amigo, mi nombre es José Cervantes Soy un vuelvito querido, San Pedro de los Hernández Y en los Estados Unidos, de a poquito hice algo grande En el año 91, le entré de restaurante En esa ciudad de Houston, entré al trabajo de lleno Ahorrando poco a poquito, hice de muy buen dinero En el año 2007, trabajé en la construcción Como soy inteligente, y ahí llegué a ser patrón Le doy trabajo a mi gente, paisanos de la región Me gusta la inteligencia, pa' mostrarla con mis manos Para hacer las residencias, al estilo americano Mis pagas y recompensas, todita las voy ahorrando Saludos para la raza de San Luis Potosí, Tamaulipas Especialmente para la familia Cervantes de San Pedro de los Hernández San Luis Potosí Me gusta ponerme alegre, para escuchar mis corridos Y unas canciones bonitas, visteando con mis amigos De estado de Tamaulipas, y todos mis potosinos Ya llevo 22 años, los voy contando a la vez Mis hijos tengo estudiando, todos saben el inglés Es que se están preparando en colegio de alto nivel José Cervantes me llamo, y me he sentido feliz Por los que me han apoyado, ahora lo voy a decir Parraza trabajadora, Tamaulipas y San Luis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!